Nada volvió a ser igual Ya no seremos los mismos Muchos hijos de esta patria No volvieron a sus casas Víctimas del odio y el cinismo Ellos confiscados Nuestras vidas controladas Quieren reprimir nuestra conciencia Creen que con violencia Podían matar la razón Pero el pueblo ya decidió Mijanagua despertó La fuerza está en tu voz No dejes de expresarte Mijanagua depende De tu amor y valentía No dejes que se escapen Las cosas importantes de tu vida Debajo tapé y sonríe Y sigue en la lucha Porque sobrevivir No es vivir Desde abril hasta la libertad Somos el medio de comunicación De mayor referencia En el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío En los 89.3 FM En nuestro sitio web Y las redes sociales Radio Darío Renace de las cenizas Innova y se transforma En el contexto histórico Por la libertad de prensa Y expresión En Nicaragua Las noticias más importantes De la vida social Política y económica Están aquí Hacemos la cobertura Más completa Desde el lugar de los hechos Para llevarle a usted Las noticias más importantes Del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío893.com Y síguenos en Facebook Youtube Twitter E Instagram En este contexto Llamamos al pueblo católico Y a los hombres y mujeres De buena voluntad Para que juntos Seamos responsables Y busquemos alternativas Que nos permitan Cuidar el don de la vida En estos momentos De pandemia Por eso La conferencia Episcopal de Nicaragua En colaboración Con nuestra Responsablemente Estornudar y toser La limpieza De las superficies Que se tocan Con más frecuencia La distancia Entre personas De al menos un metro En las celebraciones Litúrgicas Y en la vida cotidiana El saludo cortés Y prudente Sobre todo En el momento De la paz Hacerlo Sin estrecharse Las manos Segundo Recomendamos A los feligreses Principalmente A los más vulnerables Que Por precaución Al contagio Durante esta pandemia Decidan No participar Físicamente En las celebraciones Litúrgicas Y actos de piedad Durante la cuaresma Y Semana Santa Lo realicen Desde sus casas A través De los medios De comunicación Y redes sociales Con paz Y serenidad Sin remordimiento De conciencia En este sentido Quien participe De la Eucaristía Dominical Y oficios De Semana Santa A través De estos medios Realice La comunión espiritual Con todo amor Y fervor Darío Noticias Para el dirigente Estudiantil Y miembro De la Alianza Cívica Por la Justicia Y la Democracia Lester Alemán Se ha recrudecido La persecución A universitarios Opositores A partir de la sanción Del Departamento Del Tesoro De Estados Unidos A la Policía Nacional Según Lester Alemán Se ha intensificado El asedio A los principales Puntos de reunión De las organizaciones Opositoras Además La persecución A los vehículos En que se movilizan Y el espionaje Para identificar Las casas de seguridad En donde habitan Prácticamente Esto ha encrudecido Nuestra persecución Hacia cada uno De nosotros Ha encrudecido A raíz de las sanciones A la Policía Nacional Hemos tenido Además de mayor presencia En los lugares Donde nos hemos reunido Asimismo La persecución A los vehículos La persecución A nosotros Sobre todo El espionaje Que están haciendo Para dar con las casas Clandestinas Donde nosotros Nos encontramos Y pues Dolly Fue obviamente El blanco En la universidad A raíz de eso También nosotros Hemos visto Que han instalado Retenes Y sobre todo Parte de la represión E intimidación Que han hecho Y sobre todo Como bien Dolly dice Las pruebas Que han habido Y que nos afectan Digamos a todos Los que hemos convivido Como parte del movimiento También Porque hubo señalamientos Acerca de eso Intentando limitar Que ella denunciara Esta arbitrariedad De parte de la universidad Pero ha quedado constancia Y abrimos un total paréntesis Y lo aclaramos Nosotros vamos a continuar En la lucha A pesar de esta represaria Porque si bien es cierto Esto se vive Y se vivió en la UNAM Con más de 144 Chavalos expulsados En cambio Yunova Mora Compañera de salón De Dolly Mora En la Opoli Podría ser otro caso De una joven expulsada A solicitud de UNEM Y los sindicatos En esa universidad Que manipulan Las decisiones académicas Por orientaciones Del FSLN Yunova aseguró Que aún no ha sido notificada Pero que le han confesado Que su postura política De oposición al gobierno Le llevaría a quedar Sin estudios A como te decía Por el momento No me han informado Nada Pero si hay rumores De que La siguiente expulsada Voy a ser yo Y entonces Hoy lo expresé Con una docente Y yo le dije Esto es un derecho Que nosotros tenemos Como ciudadanos La educación superior En nuestro país Y pues vamos a seguir firme Y voy a esperar Que me digan algo Para poder Levantar la denuncia Darío Noticias Nicaragua En sus 15 puntos De entrada Y en sus 19 Puntos de atención Está preparada Y en todas las unidades De salud Que está establecida La vigilancia epidemiológica Para la captación oportuna De cualquier caso sospechoso No se reportan Casos Hasta el momento Instamos a nuestra población Nicaragüense Que ante este cuadro respiratorio Por este nuevo virus Nos preparemos Con calma Y la seguridad Que nos ha caracterizado Para enfrentar Otras situaciones similares Como fue La influenza pandémica Y el ébola Según los informes De los países afectados La mortalidad Al día de hoy Está en un 3.5% Es la más baja Que ha producido Virus similares Al que estamos hoy Enfrentando A nivel mundial Recordemos Que solamente Del 100% De casos El 81% Reporta casos leves Y solamente El 19% Presenta Algún nivel De severidad Y un nivel De 5% De casos críticos Que está relacionado En su mayoría Con adultos mayores Que presentan Enfermedades Clóricas de base Darío Noticias A partir de este miércoles 17 de marzo Costa Rica Mantendrá El cierre De su frontera Terrestre Marítima y aérea Hasta el próximo 12 de abril Así lo dio a conocer El presidente De esa nación Carlos Alvarado Quesada Tras decretar Estado de alerta Por la pandemia De coronavirus Costa Rica Se suma A otras naciones Centroamericanas Como El Salvador Honduras Guatemala Y Panamá Que anunciaron El cierre De sus fronteras Para contener La pandemia Del COVID-19 Que dejó Al menos Una persona muerta En Panamá El fin de semana A Costa Rica Solo podrán ingresar Ciudadanos De ese país Y personas residentes Antes Deberán realizar Un aislamiento Preventivo Y obligatorio De 14 días Anunció El mandatario Tico Mediante decreto Se instruye Que desde este Miércoles 18 de marzo A partir De las 23 Hora Y 59 Y 59 Minutos Y hasta Las 23 Hora Y 59 Minutos Del domingo 12 de abril De este año Solo podrán Ingresar Al país Las y los Costarricenses Y las personas Y las personas Residentes También esto Aplica Para los ingresos En vía Marítima Y terrestre Se sectúa De esta disposición A las tripulaciones De transporte aéreo Comercio Y suministros Además Las y los Costarricenses Residentes Que ingresen Tendrán Que realizar Un aislamiento Preventivo Obligatorio De 14 días Instruido Por orden Sanitaria Que será entregado Por los oficiales De migración Que fueron Legitimados Con Autoridad Sanitaria A partir De la firma De este decreto A todo el país Siguiendo las Indicaciones De la alerta Amarilla Se recomienda Que todas las Personas Trabajadoras Sujetas A puestos Teletrabajables Trabajen Desde el hogar Que permanezcan Desde el hogar Y aquellas Personas Que tienen Factores de riesgo Como los que ha indicado El Ministerio De Salud Apliquen También El distanciamiento Social Es decir Que no Se expongan Al contacto Con otras Personas Quisiera decirle A las y los Costarricenses Que como gobierno Y como país Adoptamos estas medidas Para protegernos Es un momento De que nos unamos Todas y todos De que nos cuidemos Unos a otros Que si encontramos Alguien haciendo Algo que no es correcto Sea no lavándose las manos Sea estornudando mal Sea saliendo De paseo Generando conglomeraciones Señalémoslo Que no lo haga Darío Noticias Y hay tres verbos Pienso Fundamentales Y vitales Que tenemos Si es posible Que aprendernos De memoria Alertar Prevenir Y cuidar Digámoslo Alertar Prevenir Y cuidar Repitámoslo Alertar Prevenir Y cuidar Tenemos Que estar alerta Que aunque Formal y oficialmente Las autoridades De salud No han reportado Ningún caso No podemos Esperar Que venga Un caso Para empezar A tomar Las medidas De precaución Recordemos El refrán Hombre Mujer prevenida Vale Por dos Y en este caso Por cuatro Claro que sí Alertas No necesitamos Que se nos informe Oficialmente Que haya un caso De coronavirus Tenemos como pueblo Nosotros Como sociedad Que tomar Nuestras propias Precauciones Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa Gracias por habernos Acompañado Recuerde Informarse a través De nuestro sitio web En www.radiodarío893.com Ha sido un placer Haberles acompañado Tengan todas Y todos Buenas noches Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Calidad que se escucha Júlio Noticias De informarte León Calidad De informar Si Algo Gracias.